¿Cuántas veces estás enamorado, Martín? Oye, lo hemos hablado. Es que enamorarme... Igual nadie. ¿Y tú? A ver, bien. O sea, yo... Es que me cuesta muchísimo mirar los ojos y lo puedo, estoy podiendo hacer. O sea, yo nunca miraba los ojos antes. A nadie. ¿Eres consciente de ello? Ya sabes que me despista, ¿no? ¿Qué? Ya sabes que me pierde el foco, ¿no? No, no sé. Si lo sabes. ¿No? Cuéntame. Dios. Amor, yo estoy aquí, ¿eh? Yo veo. Estoy aquí. Pues eso. Pero que a la vez es bonito. Es precioso. Es precioso. Nunca he sentido eso. ¿De verdad? Qué bonito. Ya, es que ya. ¿Sí? Muy bien, muy formalito con tu camiseta por dentro. Te veo juvenil hoy. Es que me está cambiando este chico. ¿Qué? No. ¿Cómo hago? La primera clase de... Súper especial. Con Juanjo. Fue súper... Sí. Es pasivo, vamos, como no lo he sentido nunca. Sí. De verdad. Amigos y más allá. ¿Qué ha pasado? Sí, sí, sí. Pues nada. Un chico. ¿Pero ahí? ¿Pero ahí? Sí, sí, se oscura ahí. Y de hecho fue como de súper de cero a... A todo. ¿Ha sido bonito? ¿Ha sido precioso? O sea, es que no te lo puedo explicar. O sea, no me he sentido así nunca. De verdad. Quiero que lo conozcas ya. Se huele como loco. Se huele como remarazos, como de amor. ¿Me quieres de aquí a dónde? ¿Qué? ¿De aquí a dónde? ¿De aquí a...? ¿Me quieres del 1 al 10? ¿10 mil al cubo? ¿10? ¿Por? ¿Por 10? ¿10? ¿A la 10? ¿Entonces 10 millones? Mucho más. A ver, Juanjo, dile algo. ¿A Martín ya? Sí. Te quiero. Vale. Me he permitido sumar yo nunca. Y eso. Y ya está. Mira. Ya está. Guau. Estás desatado.